¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos en el circuito de Monte Blanco a las afueras de Sevilla y aquí hemos venido a probar el nuevo Lexus LC 500 y el Lexus LC 500 H, es decir una versión híbrida el mismo auto exactamente luce igual por fuera pero el ACE tiene un componente híbrido que no solamente mejora el rendimiento de gasolina obviamente sino que también permite un mejor desempeño deportivo un poco imitando lo que han hecho otros fabricantes en una forma más extrema quizá y escuchamos ese claramente es el que tiene el motor V8 pero el híbrido tiene un motor V6 con este componente híbrido permite por supuesto mejorar el rendimiento de gasolina pero también el desempeño deportivo como han hecho otros fabricantes quizá en una forma mucho más extrema como Porsche con el 918 Hybrid o incluso Ferrari con la Ferrari y también Acura con el NSX, ese que me interrumpió en la conversación es el motor V8 y claramente se oye la diferencia de un ruido, un rugir más profundo y ahí está cuando hacen el downshifting el motor hace un cambio de velocidades hacia abajo y por eso es esas pequeñas explosiones en el sistema de tubo de escape así que hemos venido aquí a España para probar este nuevo Lexus que como decía también es una nueva era abre una nueva era en la vida de Lexus los mismos ejecutivos ingenieros y diseñadores han dicho que nunca más que la palabra Lexus y aburrido nunca más van a estar juntos en una misma oración y este es el inicio de lo que va a ser la nueva cara de Lexus autos con un diseño mucho más agresivo la mejor tecnología en cuanto a desempeño eficiente pero también desempeño altamente deportivo como lo vamos a comprobar aquí en el circuito Monte Blanco en Sevilla, España Llegó el momento de hacer la prueba aquí en la pista en el circuito de Monte Blanco tiene aproximadamente tres kilómetros y esta es la versión con el motor V8 así que van a escuchar el sonido muy potente del auto va a acompañar un instructor aquí de la pista Aman, que tal? un placer encantado así que bueno vamos aquí y vamos en el modo normal del auto no en el en el sport o el sport plus que sería el más indicado para correr aquí en la pista esperamos nuestro turno perfecto perfecto y ahí vamos perfecto 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 perfect Vamos a la izquierda, frenamos fuerte, frenamos más, vamos acelerando, vamos buscando el interior de la curva y nos vamos a mantener por dentro, manteniendo la misma trayectoria, frenamos fuerte aquí, vamos a buscar el interior, el IPEX, vale, perfecto. Mantenemos aquí la velocidad y vamos a buscar el piano exterior, frenamos aquí, interior, nos mantenemos dentro, paciencia, paciencia, vale, aceleramos ahora, frenamos fuerte aquí, fuerte, 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 un poco más, vale, aquí paciencia, vale, aceleramos ahora, fuerte, muy bien, y ahora miramos lejos, miramos lejos, vale, frenamos fuerte aquí, frenamos más, 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 vale, perfecto, interior, aprovechamos la pista, vamos acelerando, perfecto, ahora ponemos aquí, frenamos, vamos a buscar el interior, no, un pelín más pronto, para aprovechar bien la trayectoria, el IPEX, vale, frenamos fuerte aquí, frenamos más, vale, aquí mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia, vale, vale, ahora, aquí, dentro, 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 vale, aceleramos ahora, muy bien, vale, frenamos fuerte aquí, frenamos más, 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 si no se cierra, o sea, si tenemos que cerrar, frear un poco más, cargamos el coche de peso delante, y tenemos, podemos entrar más, frenamos a 200, fuerte, fuerte, y aquí tenemos esta patrulla, con lo cual, si hay un error, podemos alargar un poco más, claro, esta es una curva muy rápida, por aquí, terminado la primera experiencia, un par de vueltas aquí, con el Lexus LC 500, el motor V8, 4 litros, 471 caballos de fuerza, y la transmisión automática, de 10 cambios, que como lo digo siempre, cuando estamos en una pista, la transmisión automática, con el doble embrague, es mucho más rápida, y precisa, que yo, en cualquier momento, así que, aunque tienen los paddle shifters, acá atrás, del volante, la verdad, que el auto, lo va a hacer, mucho mejor, que yo, esta pista, es bastante técnica, muchas curvas, muy cerradas, la recta, solo, la principal, nos permitió, ya, llegar a, aproximadamente, 200 kilómetros, por hora, pero la recta, saca, por ejemplo, esta es, un poco corta, así que, hay que tener, mucha, paciencia, y confianza, en los frenos, que también, esa es la clave, para poder, manejar, manejar, de una forma, precisa, en la pista, no tanto, ser tan rápido, sino, ser más exactos, el sonido, como les dije, es natural, este vehículo, no tiene, ningún, equipo, electrónico, que mejore, el sonido, del vehículo, vamos a entrar a PIXO, seguimos, vamos a seguir, vamos a seguir, entonces, aquí, vamos a aprovechar, ahora, y vamos a cambiar, al modo, Sport Plus, que nos va a dar, todavía, mucha más, potencia, y respuesta, en todos los sentidos, con el auto, 1,5 mil, vamos a entrar, la fluctuación, de Skiais, la kleinera, 1,5 mil, más, más, 2 mil, 4 mil, más, y, advantages, 2 mil, ¡Mucho paciencia! terminamos hicimos seis vueltas me parece entre las vueltas de explicación y las vueltas a velocidad más el cooldown DAP y ahora vamos a manejar la versión híbrida que obviamente tiene menos potencia pero aprovecha el sistema híbrido para ayudar en cierta manera el desempeño del auto